Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén muy bien. Quiero contarles que hace un momento acabamos de pasar por un show, por un privado. Yo me quité mi vestuario y me puse un poco más como Alejandro. Revisé mi Instagram y resulta que una de mis fans, la Fatman jovencita, 100 años imagínense, le pidió a la familia, como cumpleaños, que yo me llamo Camilo Sexto, le enviara un mensajito por Instagram. ¿Qué pasa? Yo leí eso, le dije a mi equipo de trabajo y a mi manager, no puede ser, tenemos que ir a visitarla donde esté. Vamos Camilo a visitarla, vamos Camilo a cantarle, a mimarla. Gana la generación de ella, llena de experiencias, de canas, relucientes y llenas de amor. Acompáñame en enternecerme con esta mujer de 100 años que lo merece todo, todo. ¿Dónde está la dama que está cumpliendo 100 años? Yo pueda. Hola mi amor, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Para que veas que a ti te quieren mucho, ¿ah? Feliz cumpleaños para ti mi amor. ¿100 años? Sí. Pero te ves muy conservada, ¿tú estás tomando la nevera? Ay, es que ahí, tan colquete, estamos en la pared, ¿cómo te parece? Yo trabajé en un sitio donde cuidaba ancianitas, así como tú. ¿Quién me habla más duro? Más duro que yo trabajé en un sitio donde cuidaba ancianitas como tú. Y me encantan las abuelitas. ¿Tú estás bellísima? Sí. La mejor, la mejor, la mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo, y en lo que era de mis sueños, Dios, yo voy quemando mi tiempo, ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre. Tú los cumpliste. Mándale un beso a todos los espectadores que te están viendo allí. A la salud de todos. A la salud de todos y de toda Colombia que te va a ver, mi amor, porque tú eres un ejemplo de vida. Salud, y nos vamos a parrandear esta noche, ¿cierto? Y vamos a parrandear. Salud. Salud. Una vez.